El Colegio Moncayo de Tarazona celebró el pasado viernes por la tarde una merienda solidaria a beneficio de Aspanoa, la asociación que atiende de manera gratuita a los niños con cáncer de Aragón y sus familias. Gracias a la implicación de los padres y madres de los alumnos, se recaudaron más de 1.000 euros para ayudar a Aspanoa a continuar con su labor. La merienda fue multitudinaria y también había gran cantidad de comida preparada, tanto dulce como salada, aportada por las familias. Había tortillas de patata, bizcochos, empanadas, magdalenas, bocadillos, sándwiches, una zona sin gluten e incluso se prepararon en el momento perritos calientes y crepes. Eso es, como tú has dicho la respuesta ha sido como siempre impresionante, realmente nos emociona ver como todas las familias se vuelcan para ayudar en este caso a Aspanoa, ya que tenemos a nuestra alumna Nora que tanto la queremos en el cole enferma de cáncer y por eso creemos que todavía ha sido mayor la colaboración, tanto en la elaboración de postres como en venir a comprar, que como ves esto está llenísimo de gente y estamos encantados. Aspanoa se fundó en el año 1988 y su objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer, apoyar a sus padres e impulsar la investigación contra el cáncer infantil. Esta asociación es una organización sin ánimo de lucro que pertenece a la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Es para colaborar con Aspanoa, como estamos diciendo, que ayuda a los niños que tienen cáncer y que les hace un montón de actividades como fisioterapia, musicoterapia y les ayuda a llevar mejor su enfermedad, entonces estaría muy bien, bueno, pues nos llevamos un trocito de tortilla o empanada, que está muy rica y no se pone mala, pues para cenar esta noche y colaboramos con una buena causa. Por otro lado, decir que el Colegio Moncayo somete este lunes a la votación de las familias su proyecto de tiempos escolares que implica la implantación de la jornada continua. Hace dos años el proyecto fue rechazado por solo 16 votos. Hasta las siete y media de la tarde es posible depositar la papeleta con la votación y contribuir así a que haya una elevada participación. Lo que haga falta, pero las mesas tienen que quedar vacías. ¿Cuánto más? Vendamos.